Y continuamos en el jamoncito y agua de Tortos Ahogadas, el cejón. Toda una tradición de la mora. Irma, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muchas, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos nuestros clientes que nos están viendo por la televisión. Vengan acá a visitarnos a las Tortas Ahogadas, que es una tradición que empezamos desde hace 25 años. Estamos vendiendo desde hace 25 años y estamos en este año celebrando los 25 aniversarios de las tortas. Los esperamos para que vengan, especialmente el 9 de septiembre, que va a haber sorpresas aquí, música y todo, para festejar 25 años. Nuestros clientes anteriores que no han venido, vengan, acuérdense que aquí estamos, Uxmal 467, entre Belisario y Chichariza. Colonia Monumental. En la Colonia Monumental. Los teléfonos aparecen en pantalla, llama y di que nos viste en jamoncito y agua y tienes el mejor descuento. Porque somos toda una tradición, la tradición de la familia de la mora, porque somos Tortas Ahogadas. El tejón. Y vámonos a más diversión, pero bailando, Lele. Jaboncito y agua, jaboncito y agua. Vamos, mi Víctor, me voy a bañar. Mi Víctor, me voy a bañar. Vamos, me voy a bañar. Me voy a bañar con jaboncito, con jaboncito y agua.